¡Qué fatiguita! ¡Ale! ¡Alekao! ¡Alekao! ¡Ale! ¡Ole! ¡Alekao! ¡Alekao! Compañerito mío, ¿qué es su hora? Compañero, ¿qué es su hora? Entre tranca y de arranca, como los tiempos son muy malos, vamos donde más le empeore. Para afuera, se lo llevaron para afuera y lo dejaron. A la manera de un quito, le ahí ponla tan laquera. Y es que mi día me mandara a mi el castigo grande. Eso era porque tú te lo mereces, tú a mí me vienes culpando. Y yo no tengo la culpa de que me quieras duerte. Con un casito de paz y un rayo de eso me sobran. Y un rayo de eso me sobran. Y un rayo de eso me sobran. Que quien nace y vive pobre, con poquitos se conforman. El que pide y no le va. El que pide y no le da. Le toma, pegó a la muerte y la... La muerte y la empezaron. La muerte me dejó. 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 La muerte me dejó.